200.000 habitantes en Quintana Roo no cuentan con una vivienda. De acuerdo al Secretario de Desarrollo Social en el Estado Ángel Rivero Palomo, estas personas en su mayoría son gente que no son de la entidad y que vienen en busca de empleos por la actividad que representa el turismo en el Estado. Dijo que el flujo migratorio, que representa un 4% arriba de la media nacional, está haciendo que Quintana Roo tenga este rezago en vivienda. Cerca del 25% de la población, que números deberían de ser cercano a 200.000 personas aproximadamente. Lo que pasa es que toma en cuenta que hay personas que vienen, que vinieron hace un año, que vinieron hace seis meses, que vinieron hace dos años y que están en un proceso de asentamiento, incluso no saben si se van a quedar a vivir. Entonces esa población flotante es la que tienes que contabilizar para poder, incluso ni siquiera han iniciado un trámite para vivienda. Explicó que este es un problema que vive Quintana Roo y que difícilmente se podrá acabar porque la entidad representa para muchos estados fuente de trabajo y bienestar social. Por eso al llegar cada vez más personas en busca de trabajo y oportunidades, necesariamente tienen que pedir servicios a la entidad y es cuando la cantidad excede a la oferta. En vivienda tenemos un rezago, la media nacional es del 17%, Quintana Roo está en el 25% de carencias, pero esto es consecuencia de una lógica, la tasa de migración que tenemos, Quintana Roo crece a un 4%, la media nacional crece al 1%. Entonces aunque hay mucha inversión en vivienda, tanto del Estado como de los organismos de vivienda del país y los mismos desarrolladores, la migración que es casi cuatro veces superior de la tasa de crecimiento que tiene Quintana Roo respecto a la media nacional, eso todavía no nos permite poder una bandera blanca en términos de vivienda. En ese sentido explicó, tan solo en vivienda existe un rezago de 200 mil viviendas en la entidad, además del rezago educativo. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.